¿Qué es? El chico debió haber ganado algo así por el estilo, sino que, bueno, lo que llama la atención es que tiene buena masa muscular. Bueno, cuando digo buena masa muscular, es que es bastante grande. Y cuando le pidió el feedback a los jueces, le dijeron que tenía que cambiarse de categoría porque estaba muy grande muscularmente. Entonces, vamos a profundizar ese punto y terminaremos hablando de Hassan Mustafa. Ha estado bajando en su cuenta de Instagram bastante información de las actualizaciones de su físico porque va camino hacia el Orlando Pro. Amigos, Madelman, yo pregunté en mi cuenta de Instagram qué posición creen ustedes que podría hacer Madelman en el Mister Olimpia. Por cierto, ustedes pueden responder también aquí el que desee. Yo les digo lo siguiente. Mi criterio personal, le guste o no le guste a las personas que yo vaya a decir esto. Igualito Madelman. Amigos, yo le tengo mucho cariño a Madelman. Un gran amigo. Yo tengo hasta su WhatsApp. Imagínense, yo sé cosas de Madelman que no sabe todo el mundo. Entonces, se puede imaginar lo complicado que es para mí dar un punto de vista. Eso es lo que yo quiero dar a entender. Lo complicado que es el culturismo. Imagínense un juez cuando a veces es su propio entrenador y es el dueño del gimnasio. Donde usted entrena y también imagínense el que lo patrocina y está ahí como juez. No es fácil, ¿verdad? Bueno, les voy a decir lo siguiente. Madelman es un chico que tiene algo que pocos en esta categoría tienen y es sencillamente el condicionamiento, amigos. Es lo que ha hecho que Kalensisky esté donde está. Es lo que ha hecho que Wesley Wieser no llegue a donde pueda estar teniendo todavía una figura bastante, pudiésemos decir, atractiva. Es alto, tiene ese look de los años 70, no, 80, sí, de los 70. No, 80 no. La época ahora del culturismo era en los 70. El principio de los 70, finales de los 80. Eso es lo que hace que la diferencia entre un culturista y otro Madelman, a pesar de que no es un chico que tiene un tamaño que le pudiese favorecer en altura para poder pelear con Chris Bonsted, vamos a decirlo así, porque, amigos, yo les voy a ser sincero con esta situación. Ustedes ven a Terence Ruffin, ¿cierto? Bueno, Terence Ruffin es más o menos la altura de Madelman. Ahora, ¿cuál es el problema que hay entre Terence y nuestro amigo Chris Bonsted? La diferencia de musculatura, amigos. Si Terence Ruffin, imagínense esto, si Terence Ruffin tuviese la altura de Chris Bonsted, ¿qué creen ustedes que sucedería? Ah, a Chris Bonsted no le gana, amigos. Así mismo se lo estoy diciendo. Y el que no, el que quiera debatir, el que quiera debatir ese tema, bueno, cuando ustedes quieran. Ahora, si Chris Bonsted tuviese, se lo voy a poner más fácil, si Chris Bonsted tuviera la altura de Terence Ruffin y Terence Ruffin tuviera la altura de Chris Bonsted, ¿ustedes creen que Chris le ganaría a Terence? Nunca. Ahora, el problema aquí es eso. La categoría tiene ciertas cosas donde al 100% una persona de menos de un metro setenta de estatura con un chico de casi un metro noventa, porque Chris mide un ochenta y seis, faltan cuatro centímetros por un metro noventa y está bien consolidado muscularmente, no va a ser fácil ganar. La única manera de ganarle es que el chico se monte con una mala forma física. Madelman, si ustedes seca en cuenta de lo que sucedió en España, donde estaba nuestro amigo Ramón y también nuestro amigo Fabián Meyer, el resultado fue el correcto, el más veraz posible. Madelman quedó de tercero detrás de Ramón y detrás de Fabián, ¿cierto? Fabián Meyer y Ramón Rocha. Vamos a olvidarnos de otra cosa, de que alguien pueda decir, oye, no, vale, es que Madelman debió haber ganado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Ramón queda de segundo, Fabián Meyer de primero Ramón Rocha, ¿no? Y tercero Madelman, ¿cierto? Entonces, miren lo que es el culturismo. Después, se van para el Mister Olimpia, donde Madelman no pudo ir, pero Ramón sí participó, debutando en el quinto lugar, pero Fabián Meyer venía de ganarle a Ramón. Y Fabián Meyer quedó de séptimo. O sea, ¿qué quiero decir yo con todo esto? El culturismo a veces cuando uno dice, oye, que ya Ramón le ganó a Madelman. Ya Madelman no le va a poder ganar a Ramón y ahora menos porque Ramón está mucho mejor. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es que, amigos, se tiene que montar sobre la tarima. Fíjense lo que pasó con Fabián Meyer. Ahora, Fabián ha competido también en el Arnold Classic y no ha quedado ni siquiera en el top 5. Él lo hizo en el Arnold Classic del 2021. Nuestro amigo Ramón acaba de competir en el Arnold Classic, quedó el segundo. Por eso que a veces estas cuentas no son fáciles de hacer. Con esto digo que no es así de sencillo decir Madelman está en el top 5, Madelman está en el top 10 o Madelman está fuera del top 10. Todo eso va a depender de la puesta a punto de cada uno de los competidores el día del evento. Lo único que yo quiero es cruzar los dedos para que todo salga bien y Madelman pueda estar en los Estados Unidos y participar en ese evento. Ustedes ahí tienen la casilla de comentarios. Digan qué piensan, qué puesto pudiese quedar Madelman, pero no lo hagan por que a mí me gusta Madelman, me cae bien, es chico hispano. No, no. Sean sinceros con ustedes mismos y traten de juntar las piezas de una manera como yo lo acabo de decir. Así cuando uno dice, oye, que le ganó este, que le ganó el otro y después aquel y después el otro, no es tan fácil. Madelman tiene algo que lo caracteriza y es una de las cosas que hace que un competidor pueda ganar en un evento y es el condicionamiento. Entonces pasamos la página, le deseamos lo mejor a Madelman, camino hacia el Mister Olimpia y vamos a hablar de este chico. Oye, su nombre es, oh, qué difícil, Liu Li Suan, León. Él sí le metió un poquito al Photoshop, vamos a decirlo de esa manera, pero tenía un poquito de ginescomastia, pero no es eso. La ginescomastia, bueno, dependiendo, eso es como los jueces vean la cosa, amigos. Pero lo cierto es que al chico le dijeron que tenía mucha masa muscular, pero ¿cuál es el problema aquí? Este chico, bueno, ocurrió algo en el evento donde, bueno, le dijeron que estaba muy grande muscularmente y tenía que cambiarse de categoría. En mi cuenta de Instagram, varias personas dijeron, oye, sí, es verdad, el chico está muy grande. Pero es que, ¿ustedes saben quién tiene buena masa muscular? Y está grande, Fernando Chalá. Tiene un buen tamaño, amigos. Y Fernando, al lado de nuestro amigo, que es el campeón en este momento, ya dos años consecutivos, y ha ganado por tres veces, Brandon Hedrickson. Entonces, cuando ustedes dicen que la masa muscular, cuando ya está demasiado formado el culturista, no debería ser más Memphis League. Entonces, ¿por qué sigue ganando personas con mucha masa muscular el Mister Olimpia? Vamos a decir que nuestro amigo Brandon es como un punto a seguir. Uno dice, bueno, uno ve a Brandon y uno dice, bueno, tengo que estar grande, la cintura bien pequeña, bien marcado y bastante proporcionado. Y listo, ¿verdad? Pero este chico, yo no estoy diciendo que tenga todo para ganar, pero tiene una masa muscular parecida a la de Brandon. En tamaño, no estoy diciendo la misma calidad. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí este papelito? Dice muscularidad y condición. Los jueces deben buscar que los competidores muestren una forma y simetría combinada con muscularidad, pero con su buena condición overall, completa. Pero amigos, cuando se dice aquí, más adelante, esto no es físico-culturismo. Entonces, los competidores con extrema muscularidad serán marcados hacia abajo, como sacándolos de los primeros lugares. Entonces, yo no entiendo esto. Vamos entonces a leer lo que dice la segunda parte. Oye, esto es de show, total. La presencia y personalidad sobre la tarima. Los participantes deben caminar con un pantalón corto. Tiene que ser, el pantalón tiene que estar por encima de la rodilla, ¿ok? Y también una, bueno, dice una pulgada. Esos son dos centímetros y medio debajo del ombligo. No pueden ser spandex. Entonces, quiere decir que esos pantalones apretados que se están usando y que todo el mundo usa y que tenía o tiene el campeón actual. Y es que no es solo el campeón actual. Revisen los resultados del Mr. Olimpia, amigos. Todos están usando ese tipo de pantalón apretado. Ahora, dice aquí que no se puede ver el logo de la empresa que fabrica el pantalón. Pero miren lo que dice después. Pero así, símbolos como lo de Villabón y también Nike o Nike se pueden aceptar. Yo no entiendo esto. Los competidores deben entrar a la tarima sin camisa y descalzo. Bueno, imagínense que entren con zapatos y con camisa. Pero bueno, están tratando de aclarar las cosas que a la final no quedan nada claras. Porque si ustedes leen lo que o no leen, interpretan lo que yo acabo de decir, que es lo que está aquí escrito. No se cumple. Ahora, si se cumple, tengan la seguridad que estos chicos. Lo que pasa es que todos están tan confundidos, amigos. Y es que pasa con el caso de nuestro amigo Rances, Rams. ¿Cuántas veces yo no he escuchado nada? Ah, es que a Rances le falta tamaño. No me imagínense. Ustedes mismos, los que les gusta esta categoría, están claros que les falta tamaño. Y el mismo Rances dice, bueno, sí, tendría yo que subir más. Porque lo que he visto en los resultados de los competidores demuestra que eso es lo que están buscando los jueces. Es más, a Rances le dijeron que tiene que tener más densidad en la espalda. Pero ¿para qué un Memphisic tiene que tener más densidad en una espalda? Una espalda con un buen desarrollo, marcadito, que se le dan los músculos y que se ve el trabajo. Es suficiente, amigos. Es un cuerpo playero. Pero bueno, aquí las cosas las hacen ellos de la manera como quieren. Pero esto de los jueces... Ahora, lo que sucede aquí es que los jueces no son siempre los mismos y cada uno tiene una manera diferente de pensar. A este mismo chico lo montan en otro lado y seguro que los jueces lo van a poner en otra posición porque les gusta la masa muscular. Y de repente lo pasan para otra competencia y van a decir que tiene mucha. Entonces hay ambigüedad. Ustedes ahí en el que hace el comentario digan qué opinan de esta situación. Para terminar, pasando la página hablando de nuestro amigo Hazza Mustafa. Últimamente está bastante activo. Yo lo traje en estos días y lo vuelvo a traer porque son fotos diferentes a las anteriores. Y si les quiero decir algo bien interesante. Todavía a estas alturas no logro saber quién es el coach de Hazza Mustafa. No lo menciono, amigos. Y es extraña esta situación. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Hazza es uno de los culturistas que se pensó que iba a poder llegar lejos en esto del culturismo. Y lamentablemente, amigos, no ha podido figurar porque sencillamente, bueno, no ha dado lo que es esa puesta a punto que se espera de este chico. Yo les voy a decir algo para que más o menos lo puedan analizar. O sea, ese tamaño muscular que tiene Hazza, con un condicionamiento como el de Nick Walker, tengan la seguridad que Hazza estuviese peleando en primer lugar en el Mister Olimpia. Sí, señor. Lo que pasa es que no da. Puede ser, amigos, pueden ser muchas cosas. El factor nerviosismo. Puede ser que su cuerpo tiene tanta masa muscular que es complicado poder condicionarlo. A veces, amigos, el cuerpo no da tiempo, la puesta a punto. Puede ser que la dé unas horas antes del evento o horas después del evento. Pero no exactamente cuando se requiere que es en el evento. Aunque hay eventos como el Mister Olimpia, que son dos días seguidos. No es como otros eventos que el mismo día todo sale de una vez. Pero bueno, lamentablemente este chico, fíjense que él estaba con Chris Haceto. Duró un tiempo considerable con Chris Haceto. Hasta él mismo dijo que él no se iba a cambiar de coach. Por eso que le digo a ustedes que es complicado creerle a esta gente, ¿no? Bueno, que uno puede cambiar de opinión, amigos. Pero cuando uno dice, escuchen bien esto. Es mejor decir, en este momento estoy con Chris Haceto. No hay planes de cambiar, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Solo el futuro lo dirá. Oye, queda mejor, amigos. Uno bien puesto ahí diciendo las cosas como debe ser. Pero imagínense que eso es lo que decía Hassan. Yo con Chris Haceto siempre voy a estar. Chris Haceto ha sido el mejor coach que yo he tenido. La amistad, el trabajo, todo, la admiración. Jamás lo voy a dejar. Y miren lo que pasó. Vamos a ver qué sucede en el Orlando Pro. Yo, miren, amigos. Hassan todavía no tiene ni siquiera la primera victoria como profesional. Imagínense lo complicado que es el culturismo en la categoría abierta. Bueno, se despide como siempre, Roboros Peares, con la señal de costumbre, paz y amor. Bienvenido a The Lifter Crew. Regístrate con Facebook, Google o Apple. Introduce tu edad, altura y peso. Ahora, escoge tu objetivo. Si no lo tienes claro, pulsa Recomiéndame. Introduce tus perímetros y The Lifter Crew lo hará por ti. A continuación, completa el test. Ya tienes tu plan principal para entrenar en gimnasio. Como alternativa, también dispondrás de entrenamientos en casa con banda elástica y mancuernas. Y en exterior, con TRX. Para el plan de alimentación, podrás escoger el tipo de cocina y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos. Introduce tus datos y lo obtendrás. Una vez calculado tu plan nutricional, encontrarás 5 comidas al día y 3 opciones de menú para cada una de ellas. Además, dispondrás de la pestaña de días de descanso, la cual te dará las cantidades ideales para cuando no entrenas. En el apartado de progresos podrás introducir tus medidas y ver tus mejoras en el tiempo. Mes a mes, la aplicación te dará una progresión lógica de tu entrenamiento según tu grado de implicación. Ya estás listo para entrenar como un genio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!